¡Suscríbete al canal! Matt, yo no sé si se ha presionado, pero vamos Vale, claro, loco ¡Adiós, Matt! ¡Oh! ¡Vamos, mira! ¡Te has arrascado, loco! Vaya, esta moto no va a poder ser utilizada ¡Eh! Voy a... ¡No, le he tirado! ¡Con la ballesta! Solo ballesta, ¿eh? Me he dado una aquí con la escopeta, pero... ¡Otra que he tirado! ¡Uh! Me han tirado, está reventado Creo Está levantando el chinch ¡Ja, ja, ja, ja! Espera, que voy sana ¡Ja, ja, ja! Aquí en medio te levanto ¡Ja, ja, ja, ja! El niño la ballesta Tengo tres la ballesta ¡Hola! ¡El coche! ¡Ahí va! ¡Hostia! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ya paro, eh! ¡Loco! ¡Es malísimo! ¡Voy, voy, voy, voy! ¡A sartén, a sartén, a sartén! ¡Rodeadle, rodeadle, rodeadle! ¡Rodeadle, rodeadle! ¡Dale, dale! ¡TOMA! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Apocalipto se llama! ¡Gracias, Antonio! ¡Esa era, esa! ¡Sí, sí! ¡Apocalipto! ¡Hostia, chaval! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Por qué no ha robado, eh! ¡Ja, ja, ja! ¿En serio? ¡Acabo de luchar desde encima del coche, tío! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No! ¡No! ¡Hijo de puta! ¡Me lo has matado en vida! ¡Peró que cabrón! ¿Pero por qué no haces esto? ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Ojalá la tierra... ¡Hostias! ¿Me acabas de tirar? Subnormal Joder Ojalá la tierra fuera plana, tío, para que tuviéramos todo... O sea, ojalá no empaten, tío. Es que lo tenía más que merecido. Miren otros gilipollas bailando. Es que me cago en la puta, tío. Es que estoy en realidad es un normal, eh. Miren, vamos a tomar por rumepilo. ¿Cómo es eso de piel agravada? Miren los otros gilipollas, tío. ¡No, no, no, no! ¡Imbécil! ¡Que me matas! ¡Que me matas en vivo! ¡Suscríbete! ¡Chincheto! ¡Suscríbete! ¡Don Nacho! ¡Susususcríbete! ¡Chincheto! ¡Suscríbete! ¡Don Nacho! ¡Suscríbete! ¡Yeeh!